María Fernanda Cabal, tomó la batuta de Álvaro Uribe, busca ser la candidata del Centro Democrático a la Presidencia. La senadora, que es una de las voceras de la colectividad en el Congreso de la República, quiere representar a su colectividad en los comicios de 2026, como la apuesta para llegar a la Casa de Nariño. Aunque faltan menos de dos años para que se lleven a cabo los comicios presidenciales en Colombia, desde las diferentes colectividades se empiezan a analizar perfiles de cara a la contienda, en pro de elegir el sucesor de Gustavo Petro Urrego, cuya administración ha afrontado graves escándalos, como el de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRT, y el entramado de corrupción en la entidad. Y el Centro Democrático, uno de los partidos declarado en oposición, ya empezó a allanar el camino para presentar a su candidato o candidata de cara a los comicios. Al menos así fueron interpretadas las más recientes declaraciones del jefe político de la colectividad, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que estuvo el domingo 25 de agosto en Cali, reunido con varios miembros, entre ellos diputados y concejales. Cuando los veo a ustedes y los escucho, digo, hay con quién ganar en 2026. Pero necesitamos una meta parcial, recuperar toda la credibilidad y todo el afecto en opinión ciudadana para que la meta final sea ganar en 2026 y hacerlo bien por Colombia, indicó Uribe Vélez en este encuentro. En un mensaje que no fue despaprovechado por una de las más fuertes aspirantes del Centro Democrático de cara a esta cita democrática. En efecto, la senadora María Fernanda Cabal, que hizo público desde diciembre de 2023 su anhelo de convertirse en la primera mujer en ser jefe de Estado en Colombia, se pronunció ante las palabras del exgobernante y en su perfil de equis respondió a esta especie de llamado hecho por el político antioqueño, en relación con su visión de país y su intención de llegar al máximo cargo de la nación. Así será. Hecho está. Colombia merece ser viable y que todos trabajemos por un país con futuro, indicó la senadora, en respuesta a las declaraciones hechas por Uribe, con lo que tomó la iniciativa e insistió en las bases de lo que sería su intención encaminada hacia esos propósitos. Y, también, un guiño para, en esta ocasión, ser la elegida de su partido para llegar a la casa de Nariño, en el periodo 2026 a 2030. María Fernanda Cabal ya marca en las encuestas de cara a la campaña presidencial. De acuerdo con la más reciente encuesta de las firmas Guarumo y Ecoanalítica, dadas a conocer el 6 de agosto de 2024, Cabal se ubica como la ficha más fuerte no solo del Centro Democrático sino de la derecha para los comicios, con un 4,4% de intención de voto, ubicada en el cuarto lugar. Superada por la periodista Vicky Dávila, 9,6%, y Sergio Fajardo, 9,6%, y la escaldesa de Bogotá, Claudia López, 7,1%. Si algo es claro es que Uribe Vélez no descarta que en esta ocasión sea una mujer la que lleve las riendas del país. Lo advirtió desde enero de 2024, cuando en un encuentro en Coral, Estados Unidos, dio a conocer que en la baraja de precandidatos del partido podría haber tigres y tigresas, con lo que dejó abierta la opción a una serie de aspirantes, hombres y mujeres, con el fin de liderar las causas del partido. Yo todavía no puedo decir quién es el tigre, porque entonces no le hacen la raya, dijo el expresidente, en medio de risas. Hay tigres y tigresas muy buenos, es año definitivo, es un año en el que ellos tendrán que conectarse con el pueblo colombiano, agregó el exjefe de Estado, con lo que empezó a marcar el derrotero, al menos de manera pública, sobre los pensamientos que guiarían al Centro Democrático.